El juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera Ante la espera del juicio en contra del narcotraficante sinaloense, Moni Vidente ha hecho una fuerte predicción en su segmento en el programa Hoy. Moni Vidente manifestó que el juicio en contra de El Chapó Guzmán será uno de los procesos más largos, caros, controversiales y polémicos de la historia de Estados Unidos país a donde fue extraditado en enero pasado. Moni Vidente fue clara con su predicción sobre El Chapó Guzmán, este será un reality y este juicio durará casi el año, pero la locura se desatará por los políticos de Estados Unidos que están relacionados con él. El Chapó ya al final del cuento, del juicio, ya que lo condenan, fallece, lamentablemente le viene dando un paro cardíaco o le viene dando una crisis en cuestiones nerviosa, que fallece al final del juicio. Este será el entierro de Trump. Ya entrada en el tema, Moni Vidente aseguró que, quien se quedará como el principal proveedor de droga en México, será alguien perteneciente a el cartel de Jalisco Nueva Generación. En esta nota, Joaquín Guzmán loera Moni Vidente el Chapó Juicio del Chapó. ¡Suscríbete al canal!